La décima cuarta temporada de El Dicho, bueno lo empezaron ya desde hace muchísimos años Yo es mi tercera temporada ya con... Me hago más para acá para que no estén tan estirados La verdad es que muy contentos, es mi tercera temporada En esta temporada, los dos primeros temporadas fue como el introductorio de Pedro de El Dicho En esta se empiezan a ver un poquito más de los aspectos de la vida de Pedro Cuál es su pasado, ahorita ya se habló de que tenía una esposa No se dijo nada del esposo, entonces todavía está como muy abierto a ver qué puede pasar Pero si estaba casado, no sabemos dónde vivía antes Porque ves que dice, ella vino Y luego estábamos, Carlos y Carlito que hizo mi personaje de joven Pues hablando en italiano, entonces quiero suponer que estábamos a la chica de Roma Laburando con Metropo ¿Va bene? ¿O sea, continuar el capítulo? ¿Qué? No, este no, este no Pero las historias sobre Pedro de repente se van a ir, cada ciertos capítulos se van a ir descubriendo más cosas de lo que pasa con el personaje de Pedro Pero es padre, no, porque los que vemos la serie, este programa, queremos conocer más de la historia de los perros Claro, este, por ejemplo, cuando Pepe se iba a casar, no, que lo engañan y que sí se case, que no se casa Cuando tiene ciertas cosas de la historia de Nui Bueno, ahora toca con Pedro, empiecen como a descubrirse ciertas cosas Porque realmente, de Pedro, pensaba que era abogado, que se cansó de la abogacía y que le encanta cocinar Y que, pues, le gusta ayudar a la gente, eso es lo que sabe Ahora, tiene un pasado, estuvo casado, no sabemos todavía si tiene hijos, ¿no? Por lo que se ve en Roma o en Italia, en algún lugar, entonces, porque las escenas estaban habladas en italiano Entonces, pues, no lo son Y además se nota la... Tutto es posible, tuto es posible, cuesta Vito del Signore Se nota también la evolución y la madurez del propio programa, ¿no? Al presentar esas historias con mucho más a fondo, con mucho más cuidado Es que, ¿sabes qué? Como decía el programa de la cita, ¿verdad? Son historias en las que se presentan diferentes situaciones Y no son problemas, porque muchas veces que resuelven problemas, no Damos ideas para resolver situaciones Legalmente, no legalmente, de corazón Porque las sentimentales, pues, a veces se resuelven, a veces no Las legales, a veces se resuelven, a veces no No siempre se resuelven a favor, a veces acaba un capítulo triste Pero se resuelve de la mejor manera, ¿no? Entonces, son historias que siempre se van a tratar de resolver O buscar la manera de resolverse Y con un dicho van saliendo cada una de estas historias Entonces, créanme que es un trabajo Llevan 14 años, son 157 Más o menos 156 capítulos por año Pues multipliquen, ¿cuántos dichos van? Más de 1500 dichos van ¿Tienes un favorito, mamá? Entonces, es que hay varios Hace rato me dijeron y la verdad es que Ahorita cuando me lo puse es cuando menos me acuerdo Pero es que hay muchos Por ejemplo, hay unos como No por mucho madrugar se amanece más temprano, ¿no? Y el otro te dice No, el que madruga Dios te ayuda Entonces, hay dichos para el momento que tú quieras usar un dicho, ¿no? Entonces, más vale pájaro en mano que sientas volando Entonces, son como muchas Muchos de los dichos que podemos utilizar Entonces Oye, pero finales inesperados también, ¿no? Y hay finales inesperados Hay finales, por ejemplo La historia de hoy, ¿tá? ¿Y sabía para dónde iba? Y fue, ¿no? Pues yo decido que no soy hija de la que tú dices que era Mis papás dicen ellos Y no me dejan O sea, como decir Bueno, ¿verdad? Chance de averiguar ¿Por qué ese ser es nuestro misterio? O sea, eso estuvo ¡Uff! Estuvo una buenísima escena Entonces, sí, sí A mí me da mucho gusto Porque obviamente actoralmente Me da el chance Como de De meterme un poquito más En mi trabajo actoral Oye, señor ¿Por qué te dedicas con él? Te pregunto Te tengo un viejito Y solterón Además Mira, no me cheques tus cosas No, la verdad es que Me dedicas muchas cosas A su chef A mí me encanta la cocina Es un cuate que le gusta Apoyar a la gente A ayudar A estudiar abogacía Yo al mismo Por su semestre estuve No en Derechos Que no en Ciencias Políticas Entonces Sí, sí hay muchas cosas Como de De Omar con el personaje Para mí es muy fácil Hacerlo Porque aquí Muchas de las cosas Que piensa Pedro Pues las pienso Exactamente como las piensa El personaje Hay ocasiones Mejor que no Pero Pero sí Sí hay mucho De Pedro en Omar Y Omar en Pedro ¿Y señor No, si estás solo ¿Y si estás solo? Esas cosas de mi vida Personal ¿Cómo vas a pasar? ¿Y el 12 de febrero? 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 Ya cállelo ¿Y el 12 de febrero? 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 Y me parece lo más sensato ¿No? ¿Está bien? ¿Está muy bien? No, no Bueno Hay poca gente Que yo conozco Mira que yo Me siento que tengo Una memoria fenomenal No, bueno El señor Llega Se siente Y dice Mira Yo me acuerdo Que en la calle 17 En Cuba El 18 de febrero de 1947 Yo estaba con mi compadre Y te cuenta la historia El café que tomó El cigarro que fumó Bueno Es impresionante La memoria Le mandamos un equipo Un besotote Es el más cuidado